Mañana a las 8 y media me llamaron de... Mi jefe me mandó a decir que me requerían recursos humanos. Y bueno, después me enteré de la noticia porque fue como un balde de agua fría. Hace años que estoy en la empresa, para ser más exacto 31 años, y me cayó como un balde de agua fría porque creo que nunca tuvimos una situación que nosotros hemos venido hasta enfermos a laburar y a estar con la compañía las veces que lo han necesitado, y de buenas a primeras salen con esto, ¿viste? ¿Vos estabas trabajando cuando te comunicaron que estabas despedido? Sí, correcto. Yo entré normalmente a hacer la tarea de uno, a las 6 de la mañana, que estoy en el turno mío que yo tengo fijo de 6 a 14, y a las 8 y media, 8.30 más o menos, nos baja la información mi jefe, diciéndome que me necesitaban recursos humanos. Pensé que era para otro problema, nunca me imaginé que era algún problema así, ¿viste? Uno piensa que hay una diferencia de hora, un tema que se llevó mal amarcada, como nos llaman las chicas a veces por algún problema, pero ni remotas patas, pensé que era algo de esa manera. ¿Tu caso es similar, la misma cantidad de años? Sí, no, 20 años es mi antigüedad, y en el caso, sí, entramos a trabajar a las 6 de la mañana, y estuvimos hasta las 8 y media que nos informaron que teníamos que pasar por recursos humanos, sin ningún motivo, no se sabía para qué, nos llamaban, teníamos que pasar a que nos iban a informar, y en el momento que llegamos nos esperan con el escribano para darles la notificación del caso, de que quedábamos despedidos sin causa, por reestructuración, es lo único que dijeron. ¿En tu caso es similar? ¿También estabas cumpliendo funciones dentro de la planta? Sí, estaba dentro de la planta, y 8 y media el líder de producción nos dice que me llamaban de recursos humanos, y bueno, y a la noticia nos dieron a los cuatro juntos, nos llevaron a la oficina de recursos humanos con un escribano, y nos dijeron que estábamos despedidos, a lo cual después nos sacaron con la seguridad para afuera, porque no podíamos ni siquiera volver a buscar los elementos personales de nosotros. En tu caso, ¿cuántos años? 28 años, yo lo que veo, lo que reclamo, es la falta de sensibilidad, de no ver que detrás de cada trabajador hay una familia. Han sido totalmente insensibles, sin ningún tipo de señal, de ningún motivo que nos despidieron, como si fuéramos delincuentes, somos delincuentes, nunca en la sanción, en 28 años nunca tuve un apercibimiento, nada, fue totalmente intempestivo. Aparte, hay que ser realistas, ¿no? Veintipico de años de servicio de una planta, salir de acá, ya que está duro conseguir trabajo, va a costar un poquito más, ¿no? Ese es el problema, porque acá no hay posibilidades, no hay posibilidades, además con cierta edad ya en ningún lado se consigue trabajo, de por sí, la gente joven que está dentro de la edad no consigue trabajo, y esto es totalmente insensible, es inhumano lo que hacen, y lo peor es que hay mucha gente contratada, y que hay mucha gente que recién, que no tiene ni un año de empleo, y nos eligen a nosotros. Hay gente que tiene muchos años, que sabe muy bien que hay muy pocas posibilidades de rehacer o de reiniciar la vida, y no le importó nada, no le importa nada, son insensibles, son números, nosotros somos números, pero... Gracias. 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 Gracias.